¡Suscríbete al canal! Muy interesante, llevamos un montón de semanas con snapshots, todos los miércoles parece que hay una snapshot Y no sé, mola mucho, vamos a entrar en un mundo, creo que hay cambios bastante guays, no muy muy grandes, pero bastante guays No me he querido leer todo, pero eso, vamos a hacer un mundo y vamos a ver que hay dentro Vamos ahí, a ver que nos encontramos Creo que hay bloques nuevos ¿Esto puede ser que es nuevo? Sí Que son las maderas, ¿no? Las maderas que le han hecho... Estas son las maderas que ya teníamos de antes Y teníamos la striped Que era esta Que creo ya la teníamos, creo Y ahora han metido estos, que son como por todos lados Bueno, no está mal, no me convence muchísimo O sea, no es un bloque que vaya... No es un bloque que iba a echar en fantasía, ¿sabéis lo que os digo? Pero bueno, siempre está muy bien que lo añadan ¡Wow! Este me gusta más ¿Quién son Eiffel? Hombre, sí, este mola mucho más, ¿eh? Sí, este me mola mucho más Además, tiene orientación Este... Este sí que me gusta, ¿eh? Eso ha sido rollo sangriento, mola un montón Y tiene animación, ¿eh? Últimamente hacen un montón de bloques de animación Desde el 1.8, siempre en todas las actualizaciones hay algo A ver Mola Además, este tiene una animación bastante bestia No está mal Oye, ¿y el azul? No, este no es el azul Este es el azul Vamos a hacer un barrafil Pues de momento, así como primera impresión de reaccionar a estos snapshots Estos cuatro bloques que han metido Creo que son cuatro Bastante guay Warped Y fae A ver Más suavecito, mucho más suavecito Mmm... No sé cuál me gusta más Si el rojo O el azul No sé Vale, ¿y hay algo más? Crying Obsidian parece que sigue siendo igual Vamos a probar por si acaso, por el meme Lo voy a ir probando en todas las snapshots hasta que ocurra No, no, no va a ocurrir De momento han dicho que iba a ser solo decorativo Y tiene pinta de que a lo mejor sirve para respawnar en el nether Tal vez Mmm... No tiene pinta de que haya mucho más Eh... No veo que la netherite pueda hacer nada extra ¿Y esto? Nada, todo esto es considerado madera Mmm... Vale, y si hago Barrafil Netherward Block Y si ahora me pongo Barra Effect GIF El SMC Haste 2 Nada Sigo sin poder picarlo del tirón No sé qué han hecho a las estas Voy a... Voy a revisarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo han hecho! ¡Lo han hecho! Y soy muy feliz ¡Lo han hecho! En el post pone que lo han hecho No me lo creo ¡Sí! Vuelven las azadas encantadas A ver ¡Oh! Y ahora se puede instaminar, ¿verdad? Gamo de Survival Y... Eh... Haste 10 ¡Sí! ¡Qué guay! Se puede instaminar en el World Block Ah... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, la verdad es que... Eh... Lo que quiero es... Un montón así Y nivel 1 Vamos a poner más Eh... Yo qué sé Vamos a poner... 69 Ahí Y vamos a subir A ver Vale, esta es una azada de deficiencia 4 Un Breaking 3 ¡Qué guay que sirvan las azadas ahora! O sea, que sirve para quitar... Los bosques Crimson Y los Forests del Nether ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ahora se pueden encantar Encantar con Shield Touch Eh... Con Fortuna también Eh... O sea, que podéis tener una azada de Fortuna 3 Para los cultivos Que eso, sinceramente, me mola un montón Y los delfines creo que los han... Han hecho un bug fix Que es que... Eh... Iban muy, muy rápido Vale, voy a seguir mirando Pero de momento muy guay En cambio de las Tertunas de las herramientas de Netherite Noto un poco de color más Como un poquito de color así... Violeta Me gusta la espada, la verdad, como se ve La espada es guay No está... No está nada mal Eh... ¿Cómo se ve encantada? ¡Uf! Encantada mola mucho, ¿no? Sí, encantada mola un montón ¿Cómo se ve la armadura? Encantada de Netherite ahora No sé si han cambiado, pero... A ver... Yo creo que se va a ver muy bonito, ¿eh? ¡Oh! ¿Y no se ve con el brillo? Se tenía que ver con el brillo Se tenía que ver con el brillo Por aquí va a quedar muy épica, ¿eh? Yo creo que la espada... La espada se ve chula Qué pena que la armadura no se vea así, ¿eh? Yo creo que lo tienen que fixear No... No me convence de eso, ¿eh? Eh... Gente, estoy flipando O sea, estoy flipando Han metido sonidos en el Nether Pero sonidos ambientales Eh... Llevo un montón de rato Eh... Con la piel de gallina Y es que... Eh... Es una locura He estado en dos biomas He estado en el Crimson Forest Eh... Y en el Valle de Soul Sun Y en el Valle de Soul Sun... ¡Qué susto! Eh... Tengo el sonido altísimo Supongo que lo evitaré de alguna forma Para que lo escuchéis Eh... Pero... Mola un montón los sonidos O sea, me parece una pasada Vamos a estar un rato por aquí Para ver qué sonidos suenan Creo que... No, creo que están en el Warped Forest Sí, creo que están en el Warped Forest Pero bueno Escucháis que es como desierto Como si fuese arena de un desierto Lo habré subido para que lo hayáis escuchado Y fijaros en el Warped Forest Como mola No sé si lo escucháis Pero mola muchísimo el sonido Calla, Gast Eh... Eh... Yo tengo altísimo el... Los sonidos El pico de Netherite Pica instantáneamente esto Mola Sin encantarlo A ver si suenan los sonidos Que es que ha habido unos brutales Que es... Joder, tío ¿Por qué suena tanto? Me voy a quedar sordo Ahí ha habido un sonido Qué pena por el Gast Y si lo pongo en Peaceful Tal vez mejor, eh Para escucharlo Sí, sí, sí Va a ser mejor Ha habido un sonido ahí, tío A ver si vuelven a sonar más Bien, tío Bien, tío Gracias. Ahí ha habido un sonido bastante, bastante creepy Pero... Pero voy a esperar a ver si... Ahí ha habido otro, tío Mola un montón, eh Mola un montón los sonidos, tío Buah, es que en serio Lo pongo en el sub... Eh, mola un montón, eh O sea, estaré subiendo y bajando el volumen para que los escuchéis, pero... Ahí está otro de los sonidos, tío Mola muchísimo Pues... Dios, tío Qué guapa los sonidos, tío ¿Pero estáis escuchando eso? Es una pasada, tío Tenían que haber hecho esto hace años Es súper chulo, tío Me voy a ir a otro bioma, creo, eh Muy... Qué guapo, tío ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis escuchado eso? Tío, que... Tío, te juro que meten a Herobrine en esta versión y es la mejor versión que ha hecho jamás de Minecraft, eh Tío, esto parece un juego de miedo, tío O sea, en serio Minecraft cada vez distierne más de juego de... Survival Y se acerca más a... Mira, una F Ala, estoy muerto Voy a morir en el Nether F Ehm... ¿Por qué está todo lleno de Fs, tío? Es súper chulo el sonido, eh A ver si encontramos otro sitio O... Y si suena algún sonido, os lo enseño de camino Ahí ha habido uno Tienen que meter estos sonidos en el Overworld también, eh O sea, necesito... Por favor, Minecraft, por favor Voy a meter estos sonidos en el Overworld Ojalá nos metan, tío, en el Overworld Sería genial ¡Qué susto, tío! Me gustaría que en este bioma, al poner los bloques, tuviesen eco Como... Clung Clung ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Súper inmersivo, eh! Pero... Pero, ¿qué absoluta pasada esto? ¡Un Netherfort! Buah, tío Es que ya quiero jugar a esta versión, eh ¡Qué pasada, tío! Yo ya os digo Voy a jugar siempre con el ambiente activado, eh En todos los vídeos a partir de ahora Dios santo, chicos ¿Habéis... ¿Habéis escuchado el sonido ese? ¿Habéis escuchado el sonido ese? Pues hay un sonido que es un... Una persona gritando Que hace... ¡Aaaaaaah! Hace un grito así Eh, no lo he podido grabar, pero... Mola un montón O sea, mola un mogollón ¡Ese! Y me ha metido un susto, tío La primera vez que ha sonado A ver, hay muchos sonidos que están sonando ahora por primera vez, eh Quiero ir a un... Quiero ir a un Crimson Forest Y quiero ir a un... Nether Wastelands Buah, tío Qué ganas de jugar un HC Con estos sonidos Buah, tío Mola muchísimo, eh Y eso... Y eso que estoy en Peaceful A ver si me acerco a un... Otro Netherfort más Qué guapo Así, así Los Netherforts Facilitos Así, así me gustan Así me gustan Para jugar una partida tranquila Así, así, así Así se puede disfrutar de Minecraft Así, sí Sí se puede disfrutar de Minecraft Que son varios Netherforts juntos, ¿no? ¡Oh! Un buen transgeneración ahí delante, eh A ver Muy curioso Vale, pues voy a... Voy a buscar un... Aquí está A ver A ver los sonidos de aquí ¿Qué? ¿Qué? Buah, tío Qué... Qué pasada, tío Los sonidos Estoy flipando, eh Tío, pero ese sonido Suena siempre a la derecha Y me hace girar, tío Suena siempre para la derecha Y me giro Y sigue sonando a la derecha Es como para volverte loco, tío Qué chulada, tío Mola muchísimo O sea, ese sonido Suena siempre para la derecha Y hace que te gires a la derecha Pero cuando te has girado Sigue sonando a la derecha Como que te lo van moviendo el sonido Eso se podrá hacer Mola muchísimo O sea, supongo que sí, ¿no? Que se podrá hacer sin problema Simplemente decir Cambiando la ubicación del sonido O que siempre suene por la derecha Y ya está De hecho, lo mismo Simplemente hace falta que Este... Fijado ¿Habéis escuchado eso? Un... Bueno, una... Una pasada, ¿eh? A ver ¿Y aquí? ¿Y aquí? Uy, no me gustan nada Las partículas No me vas Este es el nether El nether de siempre Así suena ahora La verdad es que Están haciendo un excelente trabajo Con esta versión, ¿eh? ¿Estáis escuchando los sonidos? Es una pasada Madre mía Pero qué pasada Yo ya os digo Me he puesto los cascos Súper antos Porque si no No los escucho bien Y entonces tengo unos Tengo el volumen Un poco para sordos Entonces solo escucho los Solo Tío Tengo el corazón Encogido Bueno, un montón, ¿eh? Tío Da miedo, tío Qué pasada, tío De snapshot De mis favoritas, ¿eh? En mucho tiempo Es que te cambia Por completo el juego, tío Es una inmersión Increíble Es que el sonido ese El sonido ese Que está todo el rato Me pone tenso Bueno, voy a dejarlo por aquí Qué pasada de sonidos, tío Espero que los estéis Escuchando perfectamente Qué pasada de sonidos Lo voy a dejar por aquí Esto ya ha sido Un poco como review De sonidos Así que vamos a analizar Todo lo que queda Y vamos con Con la review De todo lo demás Pero qué pasada Los nuevos sonidos Del Nether Una Una locura Y antes de eso No sé si han cambiado La Smising Table Quiero verlo Upgrade Ah, amigo Es la Smising Table Es para hacerte Así, ¿no? Casi fijo Sí, vale Pues tienen que meter Más armaduras, ¿eh? No me fastidies Tienen que meter Más armaduras Pues me mola un montón, ¿eh? La Smising Table Tienen que meter Más armaduras Tienen que meter Muchas más Muy bien Pues vamos con La review De esta 20W10A Personalmente me parece Una muy buena Snapshot Creo que está Súper chula Y nada Eh... La parte de los sonidos La dejo ya Cao Habéis escuchado ese sonido, ¿no? Bueno, pues hay decenas Y decenas de sonidos En los cuatro bloques nuevos En los cuatro bloques nuevos Del infierno Han cambiado Todo el sistema Del infierno Ojalá lo hagan Para el Overworld ¿Vale? Sería súper bien Poder escuchar Algún pajarito O algo así Por los bosques En una praera Escuchar a lo mejor Las hojas O sea, la hierba Moverse En un desierto Que suene el aire En las montañas Que suene como viento Eh... Molaría que lo hiciesen Pero bueno Vamos con Los cuatro bloques nuevos Que han metido Tienen nombres un poquito Complicados Os voy a intentar pronunciar bien Warped Hi-Fi Stripped Warped Hi-Fi Crimson Hi-Fi Y Stripped Crimson Hi-Fi ¿Cómo se craftean? Pues nada Es muy fácil Bien consigues el Warped Stem O con una hacha De aster y derecho Al Warped Stem Y consigues el Stripped ¿De acuerdo? Y los juntas Y consigues tres ¿De acuerdo? Así que con cuatro stacks Consigues tres de estos Y... Y ya están Vamos a subir por aquí En el volumen De todo Ahí está Y luego pues Lo mismo para los Crimson Hi-Fi Y los Warped Si no quieres Stripped Pues simplemente con esto Haces así Y ahí los tienes ¿Vale? Personalmente Me gustan muchísimo Estos dos de aquí Luego Han cambiado las texturas Del... Del Nedrite Esta es la armadura Yo la verdad No noto mucho cambio Pero siempre me ha gustado La armadura de Nedrite Pero sin embargo La espada Si que se nota muchísimo Más violeta Lo cual le hace más Sentirse de endgame A mi me gusta mucho El... El tono violáceo Que tiene uno de los lados Además ese es el lado Que usas para golpear Es como El... El filo izquierdo Y nada Pues este es el hacha La pala El pico ¿Vale? Y para que veáis Como se ve la espada Pues hacemos enchant Enrichedmecer Sharnes 5 Y fijaros que se ve Bastante violeta Muy de endgame ¿Vale? Creo que es una armadura Que se nota que es superior A la de diamante Y tiene una buena textura Creo que ponerle Perlitas y cosas Es... Como se suele decir en inglés Over the top Demasiado Y bueno Han... Aquí lo podéis ver en el baúl Como se ven 27 espadas Que susto Dio Con los sonidos nuevos Bueno Han hecho ahora que Tiene utilidad La... La smizing table De momento tiene una interfaz Muy cutre Pero bueno Esperemos que Que se va más adelante Con netherite ¿Vale? Con netherite Ingots Y cositas de diamante Vamos a dejar Por ejemplo Todo esto aquí Y así Podemos ahora Hacernos Cosas de netherite Así Pum 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 Y pum Ahora Que han metido este bloque En la 1.14 Y en la 1.16 Le van a dar uso Yo creo que Deberían de hacer Que cueste más craftearlo Pero si no me equivoco Para craftear Para craftear El smizing Smizing Table No han cambiado el crafteo Yo creo que esto Deberían de ser Dos Dos ingots De De netherite ¿Vale? Entonces hacerla Y esto deberían de ser Planks del nether Y hacer que esto Sea un bloque del infierno Y que si te lo encuentras En una villa Sea como muy 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 up ¿Sabes? En plan Buah tío Me acabo de encontrar Dos de netherite Ya no tengo que hacerme la mesa Pero si os dais cuenta El material de netherite Se parece muchísimo Al que tiene la parte de arriba Creo que sería Una forma de hacer Más difícil el juego Y que las villas Se revaloricen Como que sean muy valiosas En contrato de una villa Y bueno Creo que es una sugerencia Bastante guay Así que Eso por ahí Y luego por otro lado Han cambiado todo el sistema De De las azadas Para que sean útiles Al recoger Los warped Warblocks Y los Nether Warblocks Y nada Ahora podéis tener Eficiencia 1, 2, 3 y 4 Fijaros En todos los tipos De azadas Si nos ponemos en Barragame Mod Survival Veis que tengo Haze 2 Vais a poder observar Que Con A ver Con Esta tiene eficiencia 1 Y es de De piedra Esta es de hierro Eficiencia 2 Con Haze 2 ¿Eh? Oro Mira Con oro Eficiencia 3 Ya Y Haze 2 Ya me llega Diamante Eficiencia 4 También me llega O sea es como una pala Pero claro Tengo Haze 2 Insisto Y En Netherite Eficiencia 5 Súper La verdad es que Es mega rápido Así que eso Bastante chulo Luego por otro lado Los peces Que están en el Nether Que probablemente Jamás encontréis unos Porque esto me lo acabo De inventar yo Pero si hay un Pez Y tan lejos 64 bloques Se va Se va a Despawnear ¿Vale? Los peces ahora se despawnean Esos como los he sumaneado Yo manualmente No sé si Lo notemos Vamos a intentar alejarnos Así también escucháis Algunos sonidos Vale Yo creo que Más o menos Estamos Bastante alejados Que guapos Los sonidos ¿Eh? Súper Súper bien O sea El trabajo que están haciendo Con los sonidos Excelente Vale Pues me voy a poner Por aquí En creativo Venimos por aquí Y vamos Para allí Y a ver si se han Despawneado Si no se han Despawneado Pues Muy probablemente Por el tema De que os digo De que los he spawneado Yo manualmente A ver Se han despawneado ¿Vale? Así que los peces Ahora despawnean A 64 bloques Esto pues Puede ser Un poquito Complicado Si quieres ir a por Algún tipo de pez Tropical Lo ves Si quieres alejarte No te puedes alejar mucho Tienes que cogerlo En el sitio Y eso es uno De los cambios Así más Extraños que han hecho Junto con lo de Las azadas Que ahora las puedes encantar En una mesa de encantamiento Si te sale eso Y Han metido un par de tags A los item frames Una es la tag fixed Que hace que se quede fixeado El item frame No sé si No lo podemos ver En espectador Pero está ahí Y Si lo hacemos con Attack invisible Podemos Tener un item frame O sea Esto es un item frame De hecho No sé si No me deja No me deja Como está en fixed No puedo interactuar con él Pero vamos Que podría quitarle Y ponerle otro objeto Si no estuviese Con la tag de fixed Así que Un par de tags Que han metido por ahí Y nada Eso Eso es todo Lo que han hecho Un montón de sonidos De ambiente Excelente Cuatro bloques nuevos Que bueno Estos dos Pues molan un montón Cambio la estructura Del netherite Ahora le tenemos Utilidad Para la smizing table Tengo muchas ganas De ver Que hacen con la Fishing table La verdad Porque parece Que va a ser útil Para hacerlas Flechas de efecto Tiene mucha pinta O a lo mejor Para que te salgan Más flechas Con plumas Y flint No lo sé Y nada Lo de las azadas Es genial Porque ahora podemos Estaminar A mi me gustaría Que hiciesen las azadas Más útiles Me recuerda un poquito A cuando el lápiz Solo servía para Decorar Pues las azadas Son un poquito Como no sé Me gustaría que sirviesen Para quitar Grasspath O para quitar Farmland Súper rápido Como si fuese Una pala No sé Yo que sé Alguna cosa Tal vez esas dos Sugerencias O sean las mejores Pero eso Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo este snapshot Y nos vemos En la siguiente Chao Chao Dios El Nether Ahora es súper creepy Súper Súper creepy Chau Chau Gracias por ver el video.